Maula.com, el sitio de clasificados gratis de la compañía eBay. En primer lugar, bueno, agradecerles a todos, darle una cálida bienvenida a este hermoso complejo. Comienzo con unos pequeños agradecimientos a la gente que hizo posible este evento. Primero que nada, a todos ustedes, gracias por haberse acercado en este día feriado con todo lo que eso conlleva. Gracias a periodistas, a anunciantes que ya están usando a la Maula como plataforma de clasificados online, que son dueños de concesionarios de autos o empresas del rubro. Y bueno, cerrar con tres agradecimientos más. El primero al equipo de a la Maula, que ha hecho posible la organización del evento, desde nuestras chicas de Relaciones Públicas, nuestro equipo comercial, la gente de social media y nuestros consultores, que han montado este evento en solo dos semanas y con un feriado. Así que les agradezco. En segunda medida, a la gente del JP Racing por abrirnos las puertas como sponsor. A Gustavo Lema, a Guillermo Crino, que nos han tratado muy amablemente, nos han permitido estar aquí y nos han colaborado en la coordinación del evento. Y por último, a Gastón Massacane, que además de ser un gran piloto, es una gran persona. Y desde el primer momento que nos conocimos en el Máster de Pilotos de fines de 2011, captó de manera rápida y clara lo que a la Maula.com quiere comunicar y de la manera que quiere relacionarse con la gente que va a las carreras del TC. Así que a todos ellos, gracias. No los quiero aburrir. Sé que estamos todos acá para ver el auto. Quiero hablarles un poquito nomás de a la Maula. Como ya les comenté en mi introducción, somos la red de clasificados online de la compañía eBay, que es número uno en e-commerce en todo el mundo. Estamos en toda Latinoamérica y presentes muy fuertes en Argentina. Los diferenciadores de nuestra plataforma, número uno, somos 100% gratuitos, tanto para lo que es compra como para publicación de anuncios clasificados. Contamos con una plataforma ágil, simple de usar, y conectamos oferta y demanda a nivel local. Esa es nuestra misión, nuestro objetivo, conectar a gente que tiene algo para vender y gente que quiere comprar algo a través de internet y hacerlo de manera segura, hacerlo con el respaldo de una empresa de primer nivel mundial como es eBay, a través de la marca regional que tiene la compañía, que es a la Maula.com. En el caso específico de Motors, de la categoría de vehículos, puedo contarles que hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos cuatro meses, que es donde empezamos a gestionar la categoría de manera diferenciada. La oferta de vehículos dentro de la Maula tuvo un crecimiento de un 1000% en solo cuatro meses, y eso que todavía, como ustedes ya sabrán, no hemos hecho muchas cosas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Nos enfocamos en Córdoba, que es de donde somos oriundos, por si no se nota la tonada, para hacer alguna prueba de piloto, pero bueno, ya este año estamos listos para alargar con todo. Vamos a estar en televisión, en los programas fuertes, vamos a estar en radio, en medios gráficos, vamos a estar en publicidad online, como ya saben, acompañando a Gastón y al JP Racing en lo que es la temporada de turismo carretera, la más popular del automovilismo argentino. Como cierre, bueno, quiero comentarles que esta categoría es muy importante para nosotros y la gente que la rodea aún más. Estamos poniendo muchos recursos a lo que es Motors, tanto a nivel presupuestario como a nivel de recursos humanos y de equipo interno y externo. Y me animo a decirles que los resultados que tuvimos en 2011, con pocas campañas y con la proyección que tenemos en 2012, que vamos a hacer hacia fines de 2012 el sitio de clasificados online número uno de la República Argentina. Así que bueno, una vez más, gracias a todos por estar. Le voy a ceder la palabra a Gustavo, que es la persona dueña de JP Racing, para que haga unos comentarios y luego cerramos con Gastón y bueno, a lo que vinimos que es descubrir la voz. Gracias a todos por estar. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto recibirlos acá. Agradecerles un orgullo tratar de representar deportivamente a La Maula, una empresa a nivel internacional, realmente ya explicó en dónde está posicionada, así que para nosotros es un gran desafío llevarla adelante junto con Gastoncito, que recién me robó el micrófono y tiene ganas de hablar y presentarse en sociedad. Así que Gastoncito, venite. Lo mío es simple, agradecerles, esperemos tener un gran año. Por supuesto, cada vez que arranca una temporada, las ilusiones están presentes, con ganas de lograr un título nuevamente. Fuimos en la pelea. Glemo también quiere hablar. Vení, Glemo. Pasá, pasá. Acá recién vino uno J, el creador del auto. Vení, Glemo, vení, vení, vení. Con más a ganas, que pasen los dos. Así nos ha sido un poquito más distendido todo. Vení, vení, vení. Porque no eres el culpable. Claro, si anda, si anda, lo aplaudimos. Y si no, que no sea el único que se come el garrón. Estamos de nariz. Vení, Glemo, vení, presentaste. Está faltando la camiseta. Bueno, le paso la palabra a quien va a llevar esto lo más adelante posible. Porque él es el culpable, en definitivo. Lo que vamos a ver es un TC de primer nivel, y lo construye el señor y lo diseña el señor. Que se llama... Ricardo... Richard. Richard. Fino. Bien, bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, por asistir a este evento, a esta convocatoria, por parte de la gente de la maula. En este caso, como bien dijo Damián, cuanto a la fusión que hicimos después del máster de piloto de la carrera de karting, a fines de diciembre, los chicos me propusieron estar dentro del teléfono carretera, y, obviamente, estoy muy, muy contento, muy motivado. Es algo... Un año más para mí, si bien es nuevo, pero es un año más de competición. La semana pasada estuve probando este auto, lo vimos muy bien en La Plata, y estoy muy motivado, con muchas expectativas, muy buenas expectativas, para este próximo domingo en Mar del Jó, que se inicia este campeonato de TC 2012. Va a ser, obviamente, muy competitivo. Mar de Jó está para el Chevrolet. Ojalá pueda, yo también, volverme a casa con buena cantidad de puntos, y poder, obviamente, estar pensando a fin de año, estar dentro del playoff. Ojalá suceda, ojalá cambie mi situación actual. Y estoy, obviamente, no me quiero olvidar de mencionar al equipo, JP Racing, muy, también, muy contento y feliz de estar en esta casa, en esta familia. Y, de hecho, esto se hizo acá, para que también todos ustedes puedan apreciar el lugar donde se trabaja, donde se forman estos autos, donde se hacen, donde se diseñan, y donde después de acá, con toda la gente del equipo, se van a las carreras. Muchas gracias por estar. ¿Los vamos a hablar? Bueno, terminemos con la incertidumbre, y arranquemos a esta paz. ¿Cómo tú? Muy bien, Gastón. Muy bien, los felicito. La gente es bárbara. A ver que venga Damián de este lado, yo me paso al lado del Gastoncito. Toma el micrófono. Bueno, gente. Hola, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, me encanta. Gastón, yo sigo tu... A la una, a la dos, ya a las tres. Vale. Empecemos con el casco. Vamos, tirá fuerte. Me lo pongo. Ah, no, saca el casco, sino... Bueno. Jardinero. Vamos. A la una, a las dos, a las tres. Ahí estás, ahí. Y estás dando mucho ruido. Y esto debe de hacer mucho ruido. Espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Debe dar un beso. Bueno gente, el misterio de velado Les agradezco nuevamente El haber venido Este martes feriado Estamos a disposición Tanto yo como Gastón Para alguna nota que quieran hacernos Enfrente del auto Aprovechen las imágenes Estamos disponibles Así que muchas gracias Disfruten el resto de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!